Música ¿Falta mucho? Un toquecito de picante ¿Qué ha pasado? La abuela ha rodado por el suelo Tengo que ir al baño Venga pues busca un árbol ¿Un árbol? ¿Pero qué te has creído? Que no soy un salvaje Claro, ahora es un perrito doméstico Y si no está en un baño no le sale el pipí No digas eso Todavía puedo hacerlo en cualquier sitio Tengo super instinto animal ¿Seguro? A ver, demuéstramelo Sí que puedo Y lo voy a hacer aquí mismo, en la rueda Como los perros malos ¿Sí? No creo que puedas, llorica Vale, lo haré Porque soy un super animal Con instinto animal Pero no miréis No seas guarro, Mike Pero Mike ¿Qué es lo que bebes? ¡Tu orina ha desecho la rueda! ¡Tengo un card opposed en el jardín! ¡Kate Spirí! ¡Tengo un card abre con un otro! ¡Tengo un cardame en el chewing Doll ohore! ¡Tengo cuatro heavens porrifo! ¡Tengo pero no soy un jardín! Desde el mundo ¡Tengo un cardame en el que te ayudaste! Gracias por ver el video.